¿Qué es un peleador? Un peleador. ¿Qué es un peleador? Absolutamente honesto y muy, muy trabajador. A veces un poco lento para tomar algunas decisiones y demasiado buena persona. ¿Qué es un peleador? Un invento de arriba para abajo, llevado adelante con 25.000 cargos en el Estado en distintos niveles. No conozco nada que haya empezado de arriba para abajo que termine bien. Y nos tocó vivir una experiencia única en la historia argentina. Que realmente Alberto Fernández la capitalizó en términos de solidaridad y de unidad. Tuvo que hacer algo increíble. Que pagar los sueldos durante dos años en todas las empresas privadas argentinas para que no quebraran y no trabajaran. Pobre tipo. Los formadores de precios y los operadores financieros son de cambio. No tenemos. Los precios no van a bajar. Lo que hay que hacer son políticas compensatorias como hace el gobierno. Tomar a paritaria, IFE, bono. Y mantener un alto consumo popular. Alto consumo popular. Fijate, el modelo de los amarillos es el modelo de Uruguay. Moneda fuerte. Moneda fuerte, cero inflación y cero consumo popular. Yo estuve en Paisandú en enero y que vi. Sí, moneda fuerte, cero consumo popular y la gente no podía comprar nada. Todos los trabajadores uruguayos van a comprar a la costa entrerriana. Ahí compran alimento, medicamentos, ropa, nafta. No pueden comprar nada en el Uruguay. Una lástima. No quiero ir a ese modelo donde la gente no pueda comprar nada. Para mí excelente. Una gran gestión. Tuvo que recibir la catástrofe financiera que dejó Macri. 140 mil millones de dólares de deudas fugados al extranjero. A pagar en tres años. A los 90 días, la pandemia sanitaria. Tuvo que ir a conseguir 112 millones de vacunas y pagar los sueldos de todas las empresas privadas dos años. Después vino la guerra. La guerra que afectó los precios básicos de toda la economía generando inflación. Y por último, y como esto fuera poco, la sequía que impide que el Estado argentino recaude 18 mil millones de dólares. Hizo 100 mil viviendas. Tiene en ejecución 5.800 obras públicas. Escuchen, eh. Sin una sola denuncia de corrupción. Bien Alberto Fernández. La nada. La política más brillante que tiene América Latina. Un compañero. El candidato de los fondos buitres. El candidato de los fondos buitres. El good father. Un gran compañero. Olivo, olivo. Lento el tiempo es gran señor y grande el tendal que deja. Varios. Pedagogía del oprimido de Pablo Freire. o la educación como ejercicio y práctica de la libertad son dos libros centrales sobre todo a los que conducen ¿Cómo va a estar preferido el tuyo? ¿Música preferido? Charlie García